Muy buena gente, que tal estáis? Aquí estoy de nuevo con Hellblade Senuar Sacrify En un nuevo vídeo más Y sin más vamos a continuar En el anterior aprendimos más o menos como se luchaba Ya que hicimos unos cuantos combates Y teníamos que Ir por dos puertas para abrir la otra Y estábamos pues en el segundo caso Que creo que Ya lo habíamos hecho Así que vamos allá, vamos a continuar A por el dios del fuego, no sé qué Y está muy guay como juega Con el entorno también En el anterior vimos que había que poner La visión relacionada con algo Y aún pienso Plantarle cara Con el escenario para abrir objetos Bueno, para abrir objetos Para abrir puertas, para hacer algo Interactuar de alguna forma Que no solo es combate, combate Directamente una parte de puzzle Joder, lo que es la ambientación Y el sonido y demás Lo que hace un buen sonido Que te mete En la ambientación de lleno Y aquí estamos A ver A ver A ver Ven para acá Va, ese me ha dado No Mierda En el anterior capítulo Casi que ni me tocaron Ahí Este me ha dado un poco Hostia Eso que es Eso es que igual no te puedes cubrir ¿No? Oh Mierda Está guay Como te ayuda Que te dice Behind you Se pone Mola el modo de combatir Está muy chulo Me gusta mucho Toma Vamos 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 Toma Wow Está muy guapo el combate, me gusta mucho A ver Vale, tengo un fuego aquí Como le doy al fuego Aquí hay fuego, como, como le doy A ver, se ha abierto esta puerta, ¿no? Igual por aquí ¡Gracias! ¡Vocú! 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 ¡vos manos más! ¡Voc broad júr! ¡Vocut! ¡Vocup grande! ¡Vabilidad! ¡Vocup grande! ¡Vocup grande! ¡Vocup grande! ¡Vocup grande! Y mirar de los horrores que Dulles ofrecen, porque no puedes superar el sufrimiento si no puedes mirar a él. A ver, vamos a mirar la piedra ésta. Creo que lo voy a decir en cada capítulo que grabe, pero por favor, ver este juego con auriculares, la verdad es una pasada. El sonido. Y en el final del mundo, va a dejar su posto. Va a viajar a Asgard y Midgard, va a la guerra contra todos los dios. Va a ser victorioso. Y va a llorar todo el mundo con fuego. Mira, otra puerta de fuego. Y va. Como mola la iluminación, eh, de verdad. Mola muchísimo. Mira, otra puerta. Esperando encontrar un camino para superar ese día oscuro. Esto está guay porque digamos que es como el lore que hay detrás. Nos va contando como el contexto y un poco de la cultura vikinga y demás. Está chulo. Bueno, cada una que vea la voy a dar. A ver... No está el altar. Por ahí no podemos pasar. Tiene pinta de que es por aquí, ¿no? No está el altar. Los norteamericanos hicieron sacrificios de fuego. Haciendo escravos como yo para revelar el camino para la search. Por ahí no queremosirmile a la palabra. Con estas discusión, ¿no? ¿Y los sufrimen? En sus ojos. ¿No es así? Pero ellos, ¿no? Como como... ¡Mira aquí Aguita! Mira aquí, aguita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy contigo, coño ¿Otra? Aquí va a haber un combate, pero bueno, ¿eh? Una R, una R ¿Qué coño? Parece una ocho tumba ¿Por qué te abandone a tus dios? Sinua, yo era un hombre de conocimiento, no un guerrero Para sobrevivir, yo hice cosas, cosas malas Como tú, Sinua, el hombre que yo era, murió Y cuando eso ocurre, incluso los dios que te adoran pueden morir con ti Para abrirse a puerta ahora tengo que hacer esto Mira, aquí está lo del tema de R Porque cuando empiezas aquí Amigo, mira, en el suelo Ya me ha extrañado a mí Vale, entonces esta será en el suelo también Amigo, en el suelo No, esta no puede ser en el suelo Porque no marca nada el suelo, ¿no? Ah, mira, 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 casa ¿Esto qué es? Esto no se parece a eso No, es una X, en verdad Es que si está en el suelo De hacer suelo no la veo Yo creo que es combinación de árboles Fíjate lo que te digo esta vez Aquí hay muchos árboles Tiene que ser dos verticales Y dos Mira, aquí Ahí, ahí Dos verticales Y dos que hagan la cruz Lo sabía Que no sabía Si, pues ahora por el fuego, ¿no? Ahí está F*** 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Por dónde? ¿Ahora? Ah, por aquí arriba Vamos, vamos Uy, vamos a ver si esto no se rompe Se puede romper, eh Se puede romper No, 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 venga, venga Vamos, vamos Vamos ¿Que me he quemado? ¿Que ha pasado? ¿Me he quemado? ¿Que diablos ha pasado? Que me he quemado Y esto, ya ha subido esto, ¿no? Pues mira, ya sabemos que Que si nos quemamos Dururú Ha subido la cicatriz Por haberme quemado Pero si estaba pasando Hacia adelante Que fuerte, ¿no? ? ¿Mas consecuencias? ¿Vas a hacerle sujetas? ¿Se ve pues Esta la que ha pasado Esto no está ¿Se lo ha nosilerías? zaman a vez Ben Paco ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mueres de hambre! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Vamos! 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 No, 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 no veo nada ahora. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí un nuevo vídeo más, que esto no se haga demasiado largo. Y nada, espero que os esté gustando y ponerme en los comentarios como siempre que os está apareciendo, que os ha parecido este en concreto. Compartidlo si veis que os gusta la serie para que la vea más gente. Y nada, pues nos veremos con próximos vídeos de esta serie o de otra en nada. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!